bueno sean bienvenidos a este último capítulo de lo que es el origen de los guardianes ya que tengo un 100% de fe ya completado lo único que me falta es completar el último mapa que es el mapa de sandi o de sandman y con eso daría cierre ya esta serie de gameplay si puede ser que haga otro vídeo en el que cuente todas las cinemáticas del juego ya que voces no creo que haga un vídeo porque es un único enemigo que es sombra nos enfrentamos diferentes veces a él pero es el mismo tipo de batalla así que mucho no importa creo que quede en el mapa de lo que es el hada, vamos a hacer el mapa, vamos a mover el mapa y el centro está allá, allí hay una escalera ¿podré cambiar desde otro lado? no, creo que tengo que ir al mapa o la escalera de arriba, voy a probar la escalera de esta por las dudas no sé qué hago acá, pensé que tenía que aparecer directamente en el mapa central creo que el micrófono está muy lejos así que lo voy a acercar ahora está bastante cerca ya pero según el sonido sigue el mismo nivel acá estoy acá, vamos a ver si puedo cambiar de mapa mapa del mundo y me tengo que ir a lo de sandi ahora me soltó las dudas de la madriguera pero ya lo hice norte, burgues y este, barco de sandi logro desbloqueado, 20g, explorador, barco creado, sueños logro desbloqueado, guardián, explorador son muy cortas las cinemáticas ahora voy a salir y voy a volver a entrar para para que la cinemática no tenga esas cosas pero ¿dónde está el centro? no, voy a tener que hacer las misiones y bueno vamos a saltar todo esto porque esto ya la vez pasada ya estuve salteando porque si no es así muy extenso hace un momento estuve grabando lo que serían gameplays de grabé un solo gameplay de combos de nuevo personaje DLC que salió hoy ayer 31 de abril y saqué dos combos y los subí, o sea combos que serían básicos porque ¿qué es esto? ah, eso es, mirá, un escudo una misión de escudo, ¿cómo se juega esto? este coso, el poder, ataco normal, listo ahora saltamos todo esto porque esto es lo que más dura ya está terminando ahí están esos nuevos bichos que son como calamares ¿dónde se fue estos bichos que dan todavía? eh, ya terminó la misión, eh, de gente pega bueno, acá tenemos un cofre un tesoro, y ahora sigue el mapa, va allá a la vuelta esta escalera marca otro piso seguramente porque no figura en el mapa esta escalera que está acá atrás no está en el mapa esta escalera no está en el mapa bueno, vamos a seguir, vamos a saltar para allá ¿qué hay? ah, una sombra está en otro piso, tesoro en otro piso y creo que dos escaleras en otro piso hay sombra, tesoro, tesoro y mamushka, este mapa es fácil queda una sola misión de sombra hacer y voy a recolectar todo y voy a saltar directamente a la misión de la sombra a completar la misión de la sombra pensé que estaba más lejos, entonces primero hago esto, salto todo esto y voy a agarrar los tesoros la misión de la sombra estaba más separada de lo que decía estoy acá y completé la misión que estaba en el medio y acá no queda nada una escalera que está allá pero hay escaleras en otro piso que está allá abajo así que voy a pasar al otro piso directamente bueno, pasó demasiado rápido bueno, acá que hay una mamushka tesoro escaleras, muchas escaleras y una sombra voy al tesoro y después todo lo otro bueno, bastante fácil la misión cambia de piso nomás cambio de piso nomás es lo único que queda acá y acá tenemos pero no estoy completando el otro, estoy pasando de piso y acá hay un puro tesoro casi sí, dos escudos ah, acá están las misiones que faltaban a ver, quedan muchos tesoros mamushka está atrás mío allá está, la potita estaba me está marcando una protección allá abajo ah, está el centro también centro ganado queda tesoro y escudo me da tesoro ya que escudo lo que más toma y es bastante pesado quedan ah, eso es todo lo poco que queda ah, parece corta bueno, saltar todo esto bueno, miren todas las sombras que hay en esta misión ya terminando la verdad es un enjambre tremendo que no sé de dónde salió y por qué tan violento pero por suerte superé ya está, completado demasiadas sombras, eh demasiadas bueno, que queda en este piso queda todo eso y ahí hay otra protección voy a agarrar primero los tesoros liberar los prisioneros que también tarda pero no tanto y después el escudo cuidado conmigo sombra será el siguiente hielo al menos lo intentaste odio los huevos podridos no lograrás desmoralizarme uno son cuatro dos tres cuatro o sea que estos prisioneros son eh, uno de seis, eh son las cosas que flotan bajo del Sandman a ver eh, queda escudo para allá que se le tengo que aceptar y tesoro o sea, primero el tesoro después de acá salto al... a lo que es la defensa va a liberar al prisionero y los tesoro los voy a saltar los voy a saltar directamente al otro mapa o sea, los voy a agarrar pero los voy a saltar y esto también lo voy a saltar aunque la última parte se va a notar lo difícil que está bueno, este estuvo más fácil que el anterior aunque aparecen bastante porque hay bastantes portales donde salen las sombras muy cercas pero hubo menos sombras que antes faltan dos escudos unos más y ahora agarrar... bueno, saltar directamente al otro mapa va a hacer esa misión las tres ahora no importan a ver qué cosas hay acá hay pocas cosas hay dos tres más el medio directo al paredón directo al paredón toma ya nos vemos colega esto te provocará escalofríos esto te provocará escalofríos adelante eso te provocará escalofríos eso te provocará escalofríos eso te provocará escalofríos misión sombra listo más tesoros y ahora todo por... ah no, falta el escudo ¿qué te parece eso? colosal bueno esta parte voy a seguir mientras cuento algo son las 4 y 3 de la mañana a las 4 y media más o menos tengo que salir un rato a la calle tengo que ver si pasa una amiga para... para ver cómo está sé que pasa más o menos 4 y media 5 hace mucho frío afuera o sea que me voy a quedar me voy a quedar de frío esperando que pase para ver si se encuentra bien supuestamente iba a activar el whatsapp porque hace como cerca de un mes pero tiene desactivado no habla con nadie ayer la crucé estuve hablando con ella me dijo que iba a activar el whatsapp porque le dije entonces le dijo que no me vienta que la active para poder hablar con ella me dijo que iba a hacer y le dije que se fue no sé dos y media nos despedimos sí a las cuatro de la mañana y no la activó supuestamente se iba a quedar despierta no sé estudiando ahora dentro de un rato se tiene que levantar para ir a trabajar que me dijo que se levantó a las cuatro pero calculo que cuatro y media debe salir de la casa o cinco o sea que a las cinco creo que sale según lo que ella me contaba o sea que voy a estar media hora esperando en el frío el frío de afuera en la realidad de mi casa y bueno vamos a saltar esta misión bueno como la verdad en esta misión también se estaba poniendo medio difícil todos los enemigos que van apareciendo y hay muchos portales pero como estoy con los stats por decir bastante subidos se hace fácil logro desbloqueado guardián delito ahora que hayan que hacer queda un escudo tesoros y un centro esto es interesante ya era hora de que hicieras unos cambios te he liquidado largos secuaces esta fuerza de nuestra propiedad cerrar esto quedará genial en el taller esto parece importante y entró a mi misión de este piso y después cuál escalera agarro creo que la que está justo abajo mío que no sé cómo llegar y vamos a saltar a pasar la jalera, todavía no sé cómo lo debe pasar. Bueno, en este mapa creo que los enemigos va a ser fácil porque van a abrir todo de frente. Sí, no, sí de frente, pero aquí vamos a saltar a superarlo. Misión terminada ya, y ahí empiezan a venir muchos más enemigos. Había dos entradas igual. Logro de bloquear unidades guardianes, eso quiere decir que me dieron ese premio porque ya no hay más misiones de escudo. ¿Y la escalera cómo llego? Creo que está allá abajo. Sí, allá abajo. Este mapa ya lo pasé, pero allá creo que hay una entrada, un puente misterioso, creo. Sí, esto me va a mandar a otra parte que ya pasé. Voy a agarrar el puente normal entonces. Pantock, este es un nuevo piso, está lleno de cosas. Misiones son una, dos, tres, cinco misiones. Y muchos objetos que recoger. Qué más, vamos a irnos todos los que queden. Lo he dejado. Lo he dejado en David. Tengo el mostro de el centro. Queda uno solo. Vale, tengo una, dos, tres, tres, tres. Muy bien. Está muy cerca de terminar todo. Las sombras quedan dos. Ya hay una. Ha quedado otro mapa nomás. Otro piso. Ese logro no sé de qué es. Eternamente gelido. 1, 2, 3, y no llegó el cuarto. Tesoro y otra petición. Tesoro y estoy desbloqueando muchos logros. No sé por qué. Rescata al guardián, sí, 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 pero el tesoro también. Y este rescatar al guardián lo voy a dejar, no lo voy a editar. Va a quedar completo. Nunca había visto tantos, pero me voy recalando con él. No sé por qué. Ya está. No es tan fácil. Lo que sí estoy desbloqueando muchos logros y no sé por qué tantos. desafíos desbloqueados, no importa. Me quedan dos de prisioneros y ya se termina. Uno que está acá. Y el otro, no sé, debe estar en un piso. No sé cómo voy a llegar a ese piso. No sé cómo voy a llegar a ese piso. No sé cómo voy a terminar todo el juego. O sea, queda una sala muscular en todo el juego. ¡Díselo a tus amigos! ¡Oh! Mirá justo que hacía la mafia. Listo. Sombra completado. Queda acá. Queda el tesoro. Y esa es la escalera que tengo que tomar. Mirá, aunque hay una escalera misteriosa también. No sé dónde está el tesoro. Voy a empezar. Capaz que directamente sea muy raro que corte ahora. Porque ya no queda nada de terminar. Voy media hora de juego. En 14 minutos tengo que estar saliendo para afuera. Y... Como no va a quedar mucho, uno, quedan dos más. Ya prácticamente dicen. Falta una mamushka, una sombra, un par de tesoros, un guardián. O sea, un liberar. No sé si son guardianes o ayudantes. Y el otro ya me olvidé que era. Creo que era un centro. Si es un centro, entonces hay otro mapa. Y el tesoro ese, no sé, nunca lo agarré. Vamos a ver dónde está. Y... Este está cerrado. Ah, ya vi uno. ¿Cómo pasó para llegar? Ah, mirá. No lo había visto. No sé si pasar el piso falso. O sea, la escalera que es falsa, faltan cinco tesoros estoy. Porque creo que hay una escalera falsa por acá. Lo que me marca el mapa que no tiene un final. Nadie te quiere. Eh... No. Ah, está este solo es joya. ¿Puedo pasar por acá? Listo. Dunas. Ajá, acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco tesoros. Y creo que con ese termina todo. Bueno. No. No. Me había salido por accidente. O sea, no me había salido el juego si no me había salido del mapa. Tesoro. ¿Qué queda? Eh, cuatro. Pasión por los brincos. Acá de rato me están dando... Recompensas... De los dos desbloqueados. Eh... Ah, bastantes lados. Vamos para allá que hay menos. Para la izquierda. Girando para moverme más rápido. Ah, estaba cerca. No, y la misión de las sombras prácticamente se basa en derrotar a los más grandes que son como los líderes. Una vez derrotados a los líderes, termina la misión de las sombras. No sé si cuenta con la misión de las sombras, que están acá. Pero, por lo visto en estos mapas, la misión de las sombras está muy expandida. O sea, no se concentra en un punto. Y está superada. Y último. Y logro por eso. Tesoro también. Vamos a saltar todo esto, que esto ya no tiene importancia. Logro desbloqueado. Otra vez. Recuerdos. Haz algo. Eh... ¿Y ahora para dónde? Para ahí. Y para el otro lado. Ya está... Prácticamente terminado el juego. Ya está terminado. Tengo un 100% de cosas. O sea, estas serían como misiones secundarias, creo. Lo que tengo acá. Uno. Tesoro. Mamushka. Mamushka completado. Tesoro falta uno. Y un logro por juntar todas las mamushkas. Ahí está. Logro desbloquear muñeca rusa. El otro logro era por otra cosa entonces. Tengo que aniquilar a estos más para liberar a los prisioneros. Falta. Si, si son esos. A ver. Terminaron. Quedó un perro allá. Maten al perro. Al lobo. Falta. Algo falta. Ah, mirá, acá ha habido otra misión. A ver lo que mapa... No. Se complementa en él. No sé por qué el mapa marca una sola. No me das miedo. A ver, ya está. Uno. Dos. Este ya está. Con esto completo la misión tengo que romper allá. Y creo que abajo está el otro. Ah, un tesoro también. Y este era el último tesoro. El último tesoro. Un premio también por el tesoro. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado, soñador. Amigos al rescate. ¿Cuántos logros ya tengo desbloqueados? En esta última misión que completé. Prácticamente por cada una de esas cositas tengo un logro. Y logros adicionales que no sé por qué son. Bueno. Estoy con tiempo. 10 minutos de ventaja. Bueno. 10 minutos de ventaja. Sería 11 minutos que tengo que salir afuera. A esperar por medio de ahora a ver si veo que será mi amiga. A ver, a ver. Y bueno. Con esto vamos cerrando lo que sería este gameplay. Esta serie de gameplay del origen de los guardianes. Este es el segundo juego que he construido de esta serie de 5 que estoy jugando. El primero. El primero fue Epic Mickey 2. El poder de 2. Que ese sí tuvo. El video de enfrentamiento contra todos los jefes. Y. De todas las cinemáticas. Logro desbloqueado. Guardián de las puertas. Y bueno. Tengo 11 minutos. Hasta que sean las. Que serían las 4 y media que tengo que salir. Bueno. Hasta acá queda. Este juego concluido. Esta serie de gameplay. Y. Creo que. Nos estaremos viendo en la próxima. En el próximo. Juego que es. Bueno. El siguiente juego. El siguiente juego. Que es. Blackside Area 51. Que también. Según lo que me fijé en internet. Quería saber que tanto me faltaba. Y. Prácticamente. Donde lo dejé delante. El. Capítulo anterior. Es el capítulo ante último. O sea. Ya está terminando. También. Lo único que me queda. Es. Las Tortugas Ninja. Que me quedan 6 capítulos. Por la cantidad de jefes que quedan. Eh. The Amazing Spider-Man. Que quedan. 4. Porque me quedan 7. 8. 9. Y 10. Eso también lo vi en internet. Y. Bueno. Nos vemos en la próxima. Quizás vuelva a grabar. Tipo. A mi amiga le voy a esperar hasta las 5. Más o menos. Y. A las 5 y media. Me voy a poner a grabar. Seguramente. De nuevo. Va de nuevo. El siguiente gameplay. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Y. Un saludo. Hasta la próxima. Un saludo.